Buenas tardes, permítanme comenzar agradeciendo al gobierno y al pueblo de Panamá por recibirnos en su hermoso país y por ser anfitriones de nuestra asamblea anual. Estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes y con todos los que están conectados en línea. Gracias. La última vez que los gobernadores del BID y de BIDIMB se reunieron aquí fue hace una década. La ampliación del canal de Panamá en ese entonces aún no había sido completada. Estamos orgullosos de haber apoyado un proyecto tan importante que duplicó la capacidad de tránsito del canal, asegurando el funcionamiento óptimo de una de las rutas comerciales más vitales del mundo. Y como algunos de ustedes recordarán, el BIDIMB proporcionó un préstamo importante para el proyecto. Pero lo que es menos conocido, menos sabido, es que también ayudamos a resolver algunos pequeños problemas de planificación complejos que redujeron significativamente el impacto ambiental de esa ampliación. Y esa capacidad de asesoramiento pone de relieve nuestro verdadero valor adicional. Somos un verdadero banco de conocimiento. Lo que realmente nos distingue es el trabajo que hacemos con nuestros países, ustedes, para apoyarlos en la solución de algunos de sus problemas más apremiantes. Y de eso se tratan los seminarios de hoy. El programa para los próximos dos días abarca varios temas prioritarios importantes. Tomemos el caso de la pobreza y la desigualdad, dos de los problemas de desarrollo más persistentes de nuestra región. El seminario sobre estos dos temas nos ofrecerá una visión general del pensamiento de vanguardia sobre cómo abordarlos, viendo cómo crear modelos de protección social más eficientes y que se puedan adaptar más fácilmente. También veremos cómo podemos mejorar las políticas sociales, centrándonos en aspectos como la formación del capital humano y el diseño de la seguridad social y también la política fiscal. Las mujeres y los grupos históricamente desfavorecidos todavía están lamentablemente subrepresentados en la fuerza laboral de nuestra región. En consecuencia, tienden a ganar menos ingresos y tienen menos oportunidades para prosperar. Este es un círculo vicioso que se refuerza a sí mismo y necesitamos romperlo. Así que tendremos una sesión sobre cómo los líderes del sector público y privado pueden colaborar para derribar esas barreras que impiden que una gran parte de nuestra población desarrolle todo su potencial. También hablaremos sobre algunos de los pasos concretos que los países y las empresas están tomando para abordar estos problemas. Y tendremos una presentación sobre cómo podría ser el futuro si redujéramos nuestras evidentes brechas sociales y económicas. No todos nuestros desafíos de desarrollo son exclusivamente latinoamericanos o caribeños. También nos enfrentamos a problemas a escala mundial, como por ejemplo el cambio climático. Varios de nuestros países miembros en desarrollo, especialmente en América Central y el Caribe, se encuentran entre los países más vulnerables del mundo a los impactos del cambio climático. Por lo tanto, tendremos un seminario que se centrará en la acción climática, desde la coordinación necesaria entre los ministros, los ministerios, las agencias ambientales, hasta ayudar a los países a buscar medidas para reducir su huella de carbono. También dedicaremos tiempo para analizar las oportunidades para que el sector privado asuma un papel de liderazgo para hacer que nuestras economías sean más resistentes al clima y puedan avanzar más rápidamente hacia un futuro bajo en carbono. Otro seminario independiente se centrará en dos temas, seguridad alimentaria y energía sostenible. Si bien nuestra región ya es un importante productor de alimentos y tiene el potencial de convertirse en un exportador aún mayor, nuestras áreas agrícolas están bajo la amenaza constante del cambio climático. Y para empeorar las cosas, la crisis geopolítica que, como todos sabemos, fue desencadenada por la invasión rusa a Ucrania, interrumpió los mercados y suministros mundiales de granos y combustibles, disparando la inflación a niveles que el mundo no había visto en décadas. Así que el día de hoy habremos de hablar, por un lado, sobre lo que puede hacer nuestra región para capitalizar sus ventajas comparativas para la producción de alimentos al tiempo que abordamos aspectos como la sostenibilidad y la equidad, ya que todavía tenemos enormes disparidades dentro de nuestros países, especialmente en las zonas rurales. También hablaremos sobre la transición de la energía verde. La región, y estoy hablando de América Latina y el Caribe, ha logrado grandes avances en los últimos años al impulsar la capacidad de generación de energía renovable. Pero como bien saben ustedes, se pronostica que la demanda de electricidad crecerá casi un 50% para fines de esta década. Y por ello, tendremos que hacer más. Y otro tema que es sumamente pertinente para nosotros relativo al cambio climático, es el tema de la biodiversidad. América Latina y el Caribe es una región que ha sido bendecida con una de las dotaciones de biodiversidad más ricas del mundo. Podemos llamarle el capital natural. Y este capital natural puede y debe ser gestionado de manera sostenible para obtener beneficios sociales, económicos y ambientales óptimos. Uno de los paneles en este seminario analizará cómo los países pueden incorporar los beneficios de la naturaleza en la formulación de políticas y las decisiones de inversión. También hablaremos sobre mecanismos para lograr beneficios de biodiversidad, incluidos los canjes de deuda por naturaleza, soluciones basadas en la naturaleza, para problemas como la gestión de cuencas hidrográficas y la contribución activa de los pueblos indígenas en los esfuerzos de conservación. Incluiremos a todos para que todos participen. También analizaremos el trabajo realizado para involucrar a las diferentes partes interesadas y alentarlas a unirse en torno a un programa coherente, el programa regional amazónico Amazonas para siempre, que está haciendo todo lo posible para integrar la sostenibilidad, así como criterios de inclusión. Uno de los elementos a examinar, que es un caso concreto, es la iniciativa Amazonía, que el BIDA se enorgullece de apoyar y que ya ha empezado en el BIDA. Otro seminario se centrará en la infraestructura sostenible y digital, así como física y la integración regional, centrándose en la integración regional. Estos temas son sumamente importantes para nuestra región, que aún enfrenta un atraso histórico. Como sabemos desde hace décadas, para reducir la brecha con otras regiones, tanto en términos de cantidad como de calidad, deberíamos al menos duplicar nuestro nivel actual de inversión en infraestructura. Debemos ampliar y mejorar nuestra infraestructura física y digital, y la digital es muy importante, para reducir nuestros costos, los costos inflados en costos de comercio y de transporte, pero también para poder proporcionar a nuestros ciudadanos servicios de mejor calidad que claman legítimamente por niveles de vida en los últimos años. Igual de importante, también debemos crear y construir infraestructura resistente al clima, especialmente en países expuestos a tormentas tropicales, tsunamis, terremotos, desastres naturales en general. Así es que el día de hoy veremos cómo impulsar la inversión en el tipo de infraestructura que nuestros países necesitan, considerando nuevas soluciones tecnológicas, atrayendo toda una gama de inversión del sector privado. Necesitamos centrarnos en integración. Tenemos deficiencias en cuanto a integración entre nuestros países. Habremos de beneficiarnos de una integración regional más profunda, que también se encontrará al centro de nuestros debates. El BID, a mi parecer, tiene una posición única para alentar proyectos regionales, porque el BID, como parte de su mandato, tiene la integración regional. Habremos de considerar experiencias exitosas en otros lugares del mundo, por ejemplo, en lo que se refiere a la infraestructura transfronteriza, marcos legales, marcos regulatorios que podamos integrar. Hay mucho que podemos integrar. En pocas palabras, el día de hoy y mañana contamos con dos días muy ocupados y emocionantes que tenemos por delante, centrados completamente en nuestros principales desafíos y oportunidades de desarrollo, con la participación de formuladores de políticas, autoridades, profesionales y expertos de toda la región y de todo el mundo. Confío en que ustedes encuentren que estos seminarios los inviten a la reflexión, pero que también sean prácticos, ya sea que estén ustedes aquí presencialmente en Panamá, tan bello, pero que también estén ustedes participando virtualmente. Sinceramente, creo que su interés y una participación activa harán que estos seminarios sean más fructíferos y memorables. Muchas gracias. 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 Gracias.